En la crueldad del patio de juegos, solo un niño tendrá el coraje De no defenderse ¡Atrápelos! ¡Corre! Ningún niño debería estar bajo la presión del poder del jugo o de un rey que los controle Todas deberíamos ser libres Este verano Basado en la novela de éxito Solo hay una solución ¡Libertad para todos! Clarence de Aberdale ¡Libertad para todos! ¡Libertad para todos! ¡Libertad para todos! ¡Libertad para todos!